Muy bien, entonces a lo que me refería en el video 2 es de que hay que dar un poquito de cuidado. Los pesos arrastran el centroide hacia aquel lugar donde mayor peso exista. Entonces, esto es lo que quiero que vea. Vamos a ver aquí la representación del gráfico. Aquí está la representación del gráfico que es muy sencilla de comprender. Estas son las fuentes, 1, 2, 3, 4 fuentes cuyas coordenadas en el eje X y en el eje Y nos habíamos introducido al programa 1x1. Y estos son los pesos. Estos son los pesos, ¿de acuerdo? Y por supuesto que el centroide se va a desplazar donde mayor peso exista. Y eso es lo normal en los problemas de ingeniería eléctrica, en los problemas de ingeniería de sistemas y en cualquier otro programa. Considerar los pesos para que pueda atender la cantidad de la extensión que esté más cerca donde mayor peso exista. Pero si el caso fuera una antena, de instalar una antena lo más al centro que se pueda, entonces no consideramos ya los pesos. Como en el último ejemplo hemos considerado el peso 1, 1, 1, 1. No van a poner 0, 0. Por favor van a poner 1, 1, 1 nada más. Y como ocurre aquello, entonces, este centroide se va a aplicar lo más al centro posible. Este es el método de Weber que acabo de comentarles. Por supuesto que en un eje de coordenadas cartesianas con una serie de puntos, se puede aplicar el algoritmo de Cooper para instalar dos o más centroides. ¿De acuerdo? Más de un centroide. Dos, tres centroides, etc. Y ese algoritmo se llama de asignación, reasignación y optimización. Es decir, ya es un trabajito un poco más complejo. Pero con este modelo, que es aplicable además, y además que un ingeniero de sistemas, esto es una bicoca, ¿cierto? Es un chiste manejar un programa como el que estamos viendo. Les va a permitir encontrar un solo centroide. ¿Quieren mayor información? Al final de esta temática, les voy a proporcionar la bibliografía correspondiente. Pero cualquier libro de investigación operativa que trate sobre el tema de localización geográfica, les va a permitir llegar exactamente al mismo dominio. ¿Alguna pregunta hacia este punto? Porque este es el último modelo que estamos utilizando y que ahí está entrando Romina Ramos, que tanto la he llamado hace un momento atrás y no me contestó presente, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta acerca de este modelo que acabamos de ver, que es un modelo muy popular en investigación operativa? Es muy popular. Y además tiene una amplísima aplicación, ¿no? Es decir, para el ingeniero de sistemas, aplicar centroides es un asunto muy importante. ¿Y para qué nos serviría esto en el tema o en el ámbito de la preparación y evaluación de proyectos para localizar plantas industriales en función de los lugares de producción, podría ser, ¿no? En lugares de producción de materia prima, ¿dónde debería estar ubicado el centroide? De tal manera que se encuentre lo más al centro posible y lo más cercano a la mayor oferta. O podría ser al caso contrario también. Estos son los puntos de demanda en la Ciudad del Alto y dónde deberíamos ubicar nuestra tienda para que se encuentre lo más al centro posible. Entonces, lo mismo puede ocurrir con la localización de hospitales, de alcantarillados, etcétera, de todo. Este es un modelo, por eso, muy popular y además de que, fíjense, recientemente no más se lo he inventado. No digo recientemente no más porque es medio siglo que se lo utiliza este modelo. ¿Alguna pregunta desde este punto, señor Itzi Jóvenes? ¿Comprendido? Al concluir la clase, entonces, les voy a enviar el programa GB Basic para que ustedes conozcan. Ah, me olvido otra cosita más. Pero ustedes ya casi no, ¿qué van a utilizar el GB Basic? Yo lo utilizo, bueno, porque me he acostumbrado, ¿no? Desde que era estudiante, he trabajado con el GB Basic. Ustedes ya tienen el C++, tienen otros programas igualmente poderosos. Entonces, les estoy enviando el listado, el listado de las líneas de programa, la secuencia, para que ustedes puedan hacer en cualquier otro programa. Por supuesto que la persona que haga va a tener el premio que le corresponda. Este es el programa del que estoy hablando. Fíjense, no es mayor. Están viendo, ¿verdad? Están viendo esto. Muy bien, gracias. Ahí es el programita. Sale exactamente como los resultados del programita. Hacen exactamente lo que se indica en las líneas de programa. Y con eso concluimos el tema de la localización. En realidad, cuatro modelos son los que hemos estudiado y que los que podemos aplicar ampliamente en esta temática. Les estoy dando, como en un semestre, estimados estudiantes, todo completo. Este libro resume el conocimiento de muchos años de trabajo. Yo sé que algunas veces les molesta escuchar este asunto, pero es la verdad. Es el sumo de años de trabajo en la didáctica de esta asignatura en diferentes universidades del país. Y estoy concluyendo con ustedes. Vamos a pasar ahora al séptimo capítulo. Miren, seis capítulos ya hemos estudiado ahora. Pasamos al séptimo capítulo, que se llama tamaño-dimensionamiento. Continuamos en el estudio técnico. Para recordarles un poquito, el estudio técnico comprende tres capítulos. Localización o dimensionamiento. Perdón, localización o emplazamiento. Tamaño-dimensionamiento. Y el capítulo de ingeniería del proyecto, que si tenemos tiempo hoy en la noche, lo vamos a estudiar un poquito. Vamos a, al concluir este tema, nos vamos a dar un, vamos a hacer un break, para que puedan un poquito estirar las piernas, para que, bueno, para los fines que ustedes consideran que es necesario tomar el descanso. Tamaño-dimensionamiento. Es decir, ya conocemos dónde se va, cuáles son las técnicas matemáticas, y además el razonamiento lógico para poder localizar una planta industrial. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuán grande tiene que ser la planta? ¿Cierto? ¿O cuán grande tiene que ser el servidor, por decir? ¿Cuán grande tiene que ser el centro de producción? Entonces, no es cuestión de agarrar un dardo y lanzar así, con un tablero, sí, sí, que producen 4.000 unidades por semana. No, tiene que ser el resultado de un análisis. Y ese resultado es el análisis que vamos a estudiar ahora, en la noche. Dice, determinar el tamaño del proyecto es vital para el destino de la inversión. Un subdimensionamiento, es decir, hacer una cosa muy chiquitito, podría permitir en el futuro próximo la incorporación de nuevos competidores en el mercado y probablemente la poca competitividad de los productos en nuestra planta determinaría el cierre de operaciones. Pero por otra parte, también podría haber un sobredimensionamiento. Es decir, hacer una planta tan grande, que en primer lugar tengamos una capacidad ociosa, trabajemos al 10%, 20%, y tengamos una inversión injustificada que impediría la obtención de rentabilidad en la operación del proyecto. Entonces, son dos extremos que tenemos que evitar. ¿Cuáles son esos extremos? El subdimensionamiento. Y voy a poner con otro colorcito más. Voy a poner con color ladrillo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Se metió esa ventanita. Es ese programita. A ver. Admitimos a todos. No. Ya, aquí estamos. El subdimensionamiento o el sobredimensionamiento. Ya habíamos dicho que es lo que tenemos que impedir que ocurra. Voy a ir grabando de poco a poco porque esto se los voy a enviar. Ahora, la pregunta que me he hecho es, ¿y el estudiante de la asignatura se da la molestia de por lo menos ver los videos que les envío para que puedan estudiarles más el texto del desarrollo de la clase o simplemente es un trabajo en vano que hago? Entonces, por lo menos tendrán, pues, el deber, ¿no? De bajar a un flash estos videos y el texto para poder estudiar. Porque si no lo hacen, bueno, claro, tienen en la plataforma, pero es más fácil tener a mano en el WhatsApp. Fijen, ¿hasta dónde más? O sea, el resto, más facilidad de lo que estamos viendo en ese momento, sería entregarles, pues, maíces, ¿no? Para que vean contando de 10 en 10 y como los niños. Una facilidad impresionante tienen los estudiantes de su generación. ¿Cuánto hubiese querido yo tener los medios que hoy en día cuentan ustedes para poder aprender? Claro, yo voy a tener que aprender en la época de la prehistoria de la educación, pero, fíjense, ustedes tienen muchos, muchas ventajas para ser buenos estudiantes. Si no lo son, es porque no quieren serlo. Es decir, definitivamente, ¿dónde más? ¿Dónde más? Seguimos. El tamaño de un proyecto de inversión es uno de los capítulos vitales en el estudio técnico relacionado con la localización e ingeniería del proyecto, cuyo objetivo es dar solución a interrogantes básicos como cuánto producir, cuánto usar de cada factor de producción, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tamaño de los dimensionantes. Se refiere a cuánto vamos a producir, no cuán grande tiene que ser la planta. Ahí tienen ustedes una planta de producción, ¿sí? Así de grande. Puede ser que una planta más chiquitita, así como una cosa así pequeñita, o sea, pueda producir lo que produce esa planta grande. Todo eso es lo que tenemos que analizar. En el contenido de este capítulo se incursiona metodológicamente, estudiar los factores que determinan el tamaño científicamente respaldado, que permite equilibrar con las condiciones en las que se desenvolverá el proyecto y que sean de utilidad para el analista en cualquier campo de acción de los proyectos de inversión. Vamos a definir las capacidades en el dimensionamiento de un proyecto. Esto es bien importante. El tamaño del proyecto es la capacidad de producción. Vean, este es el término, es la capacidad de producción. A eso se refiere el dimensionamiento. Tienen que poner con negris para que exista mayor impacto en el momento en que estén estudiando. Ojalá que no sea solamente para el examen, sino también para que elaboren su proyecto de fin de semestre. Durante un periodo de tiempo de operación en la que se consideran el resto de las variables inalterables, Ceteris Paribus, igual que ocurrió en el caso del estudio del mercado, cuando empezamos a estudiar, dijimos la función demanda per cápita versus ingreso o demanda per cápita versus precio, se establece bajo esa condición del Ceteris Paribus. Que es el Ceteris Paribus, es las condiciones se mantienen constantes, significa eso, ¿no? Sin considerar otras variables. Esto es latín. Para las circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. Como el tamaño de un proyecto es función de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto, se expresa como la cantidad de producto por unidad de tiempo. En este caso, toneladas métricas por año, servicios por día, clima de tiempo. Uy, casi me deja forro, ¿no? Seguimos. Como se ve, este es entonces, ¿no? Es la capacidad de producción medida en unidades por unidades de tiempo. Yo creo que dan obstáculos. Por fin tendré una respuesta sobre la sombra blanca. ¿Cómo te ves? Están viendo su telenovela. Este es el día de la transmisión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya, por favor, corten su telenovela. Y dedíquense, pues, a ver lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a definir tres tipos de capacidades. La capacidad teórica, la capacidad real y la capacidad instalada. Si las almas blancas dicen, por favor, jóvenes, ya no pongan, pues, las únicas salmitas son las que se están llevando. Las salmitas que han fallecido en la alcaldía hace unos cuatro años atrás y que han muerto sin saber leer ni escribir. Son almas inocentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La sombra. Así es como escapó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La sombra de seguridad, no sé cómo. ¿Quién es el que está con el micrófono abierto? El compañero Alan Haas. Alan Haas. Alan Haas. Sí, parece que ya se dio cuenta. No, pues, si están viendo su telenovela, por favor, no abran su micrófono, ¿sí? Entonces, nos perjudican. Por eso es decir, las únicas salmitas que van a aparecer blancas son las almas inocentes que han muerto quemados y asfixiados en la alcaldía de la ciudad del Alto hace unos tres o cuatro años atrás, cuando ha ido una inmensa cantidad de gente a quemar, ¿no? Sin respetar la vida humana. Eso es malo. Y esas personas que han ido a hacer este acto de injusticia total, son almitas que se las van a llevar las ocho almas, así dice el refranario y el esotérico. Y es verdad. Sí, ya se han llevado unas cuantas almitas ya de las que habían cometido este crimen en Senkata, ¿no? Y todavía hay algunas almitas más que tienen que irse porque se las van a llevar. Esas personas eran que murieron quemados, asadas y asfixiadas. Tenían derecho a vivir. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Esas son las almas negras las que se están yendo. Bueno, seguimos. Aquí vamos a definir tres capacidades. La capacidad teórica, la capacidad real y la capacidad instalada. Nosotros vamos a trabajar con esta capacidad instalada, pero definamos estas tres formas de comprender la capacidad. Vamos a hablar inicialmente de la capacidad teórica. Es aquel volumen de producción que bajo ciertas condiciones técnicas óptimas permite operar al mínimo costo unitario. Pero supone que los recursos humanos y los equipos productivos funcionan a pleno rendimiento. Sin ningún margen para tiempos muertos o interrupciones dentro de la línea de producción, averías de máquinas, operaciones de mantenimiento, reducción de capacidad productiva o bajo stock de materias primas. Un catálogo puede expresar que para la producción de 100 kilogramos de vapor sobresaturado de un caldero se requieren 10 kilogramos de GLP. Pero teóricamente, para el nivel del mar y una dureza de agua menor a 200 partes por millón de sales de calcio o magnesio. La capacidad teórica es la capacidad que supuestamente están diseñadas las maquinarias para producir, pero sin considerar que estas máquinas con el tiempo empiezan a desgastarse las piezas, empiezan a tener dificultades de mantenimiento o las personas que van a trabajar con esta maquinaria no son muy diestras. Entonces, supone la capacidad teórica que todo es 100%, que el factor humano conoce que no van a haber problemas de mantenimiento, que no van a haber problemas de ningún tipo, que la materia prima es la que indica la teoría. Y además de que los factores físicos como la electricidad no van a haber interrupciones, no van a haber subidas y bajadas de tensión. Por eso que es capacidad teórica. Pero normalmente eso es lo que viene inscrito en los marmetes, en las máquinas, en sus placas. Pero eso es teórico y además para ciertas circunstancias. Cualquier equipo de producción de calor a la altura de 4.000 metros sobre la nivel del mar no funciona en relación a la capacidad teórica. De ninguna manera. ¿Cuál es la otra capacidad? Es la capacidad real. Es un poquito más ajustado, ¿sí? Es aquel volumen de producción técnicamente viable y normalmente corresponde a la capacidad instalada, que es la última capacidad que vamos a instalar. Dice, según las garantías del proveedor de la maquinaria y equipo, teniendo en cuenta las limitaciones operativas, ya que los equipos e instalaciones pueden haber sido diseñados para condiciones físicas diferentes o una versión distinta del producto que se quiere fabricar o a su vez excederían interrupciones que se pueden agrupar en dos tipos. Normalmente cuando fabrican equipo, ¿sí? Para, sobre todo para la ciudad del Alto, que está a 4.000 y un poquito más metros de nivel de, sobre el nivel del mar, entonces los fabricantes dicen capacidad real, ponen en sus marbets capacidad real, real, ya viendo las condiciones de la temperatura, de la altitud, de la presión parcial del oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, pero no consideran tampoco exinterrupciones que se puedan agrupar en dos tipos, las interrupciones sociales y las interrupciones técnicas. Exinterrupciones sociales indican vacaciones, días festivos, ausentismo laboral por enfermedades, etcétera, ¿no? ¿Cuánto produce esta planta? Tiene una capacidad real de producción de 300 unidades por día, ¿sí? Es decir, en cien días, en diez días tendrían que ser tres mil, en cien días treinta mil, en trescientos días noventa mil. Entonces, sí, pero ahí se han olvidado de que hay vacaciones, hay días festivos, vacaciones, coma, debería estar acá, días festivos, ausentismo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo es del ausentismo laboral. Normalmente, en nuestra concepción, ¿cierto?, de trabajo, el trabajador tiene derecho a enfermarse, dice, ¿no? Algunas veces de manera real, definitivamente callados nomás porque la ley protege, pero normalmente se pasan de vivo, ¿cierto? Entonces, se van a chupar un día antes o a beber, a intoxicarse y no van el lunes al trabajo, al miércoles, etcétera. Y eso, por ejemplo, ya en el conjunto total del sistema de producción baja, sí, baja la capacidad real de producción. Por eso que está tomando en cuenta estas interrupciones sociales. Y las técnicas, ¿cuáles son esas interrupciones técnicas? Relacionadas con el proceso productivo. Tiempo de preparación de las máquinas. Ninguna máquina, ¿dónde han visto ustedes que entran los trabajadores antes de las 8 de la mañana, media hora, antes para encender los equipos, para que a partir de las 8 empiece a trabajar hasta las 12, luego nuevamente va? No, entran hasta las 8, porque así la ley, entran a las 8 a marcar tarjeta, ¿cierto? Hasta que entran a la ducha, se coloquen el mameluco, las botas de seguridad del equipo, estarían empezando a encender las máquinas 8.30, ¿cierto? Y hasta que ya estén en buen nivel, 9 menos cuarto. Y esa hora empiezan a trabajar hasta las, antes de las 12. Entonces, a las 11 y media ya cortan los primeros equipos para que la materia prima en los últimos termine de salir a las 12, paran los equipos, se van a almorzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Tiempo de preparación de maquinaria, tiempo de mantenimiento. Las máquinas que ya tienen ciertas horas de trabajo tienen que recibir mantenimiento necesariamente. Puede ser de tipo, si es de tipo preventivo, entonces se previene, se hacen los sábados. Pero si es correctivo, cualquier momento se rompe una pieza, hay que cortar necesariamente el proceso de producción. Demoras en la entrega de materia prima y reprogramiento, etcétera. Todos estos casos hacen de que la capacidad real, que no, que la capacidad real esté en función de todos estos elementos, ¿no? Siguiendo el ejemplo anterior, dice, una vez que se ha instalado el caldero a la altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la producción para 10 kilogramos de GLP apenas será de 89 kilogramos de vapor sobresaturado, ni siquiera 100, que automáticamente aumenta el costo de operación porque al producir 100 kilogramos de vapor se requería algo más de 10 kilogramos de GLP. Entonces, la capacidad real no es la capacidad que se tiene anotada, ¿no? No es la capacidad teórica. La capacidad con la que vamos a trabajar es la capacidad instalada. Es el volumen máximo de producción que se logra en condiciones normales de trabajo y se necesita para satisfacer la demanda de ventas por la empresa, ¿sí? Al corto plazo, considerando el equipo instalado y las condiciones técnicas de la planta, así como otros de mantenimiento, paros y sistemas de gestión aplicados, ¿no? Esta capacidad es la que se toma en consideración para los fines del dimensionamiento del proyecto. Y esta con rojillas más de plazo. Un aspecto productivo que debe tomarse en cuenta es la estacionalidad en la disponibilidad y suministro de ciertas materias primas a insumos que determinan la capacidad instalada. Por ejemplo, el suministro de uva solo entre los meses de enero a marzo. Y como en el caso de la cosecha de la caña de azúcar, entre los meses de mayo a septiembre. Bien. Así que ahora vayan tomando nota porque para que les ponga como asistencia a clase, me van a tener que resolver unos ejercicios que vamos a ver a continuación. Esos son los factores que determinan el tamaño de un proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? El dinamismo de la demanda, la tecnología y su costo, la localización de la planta, por supuesto que tiene que ver con el tamaño del proyecto, crecimiento del tamaño e inversión por economía de escala, este va a ser el ejercicio con el que vamos a trabajar, la inversión y los costos de operación, estos dos son los que tenemos que ver, y finalmente el tamaño y financiamiento. Sobre todo la tarea, la tarea al final de la clase va a estar enfocada a estos dos de acá. Debido a la extensión e importancia del tratamiento de cada factor que determina el tamaño del proyecto, se estudiarán en acápites específicos. Así que vamos a ir a ver ahora el primer acápite. Dice el dinamismo de la demanda y el tamaño. Existen tres posibilidades. A ver un momentito, dice aquí el plan estratégico comercial y la dinámica de la demanda insatisfecha que surge del estudio de mercado, porque al final el resultado final de todo el estudio de mercado es determinar si la demanda insatisfecha, y esto surge del estudio de mercado. Constituyen los factores más importantes en el dimensionamiento de un proyecto, aunque no necesariamente es función exclusiva de ellos, pero dice que el dinamismo de la demanda, cómo va creciendo, este es un factor de reconozco importante, pero pueden ocurrir tres posibilidades respecto al dinamismo de la demanda de un producto y la capacidad de la unidad productora. La capacidad real, ¿cierto? La capacidad instalada. El primero de ellos dice, la cantidad demandada total es menor que la menor capacidad de las unidades productores que se pueden instalar. El segundo dice, la cantidad demandada es igual a la capacidad mínima de la unidad que se puede instalar. Y tres, la cantidad demandada es superior a la mayor capacidad de las unidades que pueden instalarse. Veamos el primero. Teóricamente, ¿qué significa? La cantidad demandada total es menor que la menor capacidad de las unidades productores que se pueden instalar. Es decir, nosotros tenemos una demanda que va a ser menor a la menor capacidad que podemos comprar de la maquinaria. O sea, va a ser la capacidad plena, ¿cierto? Sino que lo que, por una parte, por otra, es de que la demanda va a haber capacidad ociosa. Va a haber capacidad ociosa. Y dice así, miren, la producción de la planta es superior a la demanda y consiguientemente se produce capacidad ociosa. Esta situación debe analizarse porque para una cierta cantidad de años evidentemente se presenta, pero para otra cantidad de años satisface la demanda. Y vamos a ver gráficamente esto enseguida. El segundo, la cantidad demandada es igual a la capacidad mínima de la unidad que se puede instalar. Es igual. Entonces, toda la producción de la planta puede ser vendida. El análisis corresponde. En qué periodo ocurre esta igualdad para proponer la instalación de una nueva unidad productora. O en su defecto, instalar una unidad de mayor tamaño porque se operará en los primeros años con capacidad ociosa. Y finalmente, C, dice, la cantidad de demanda es superior a la mayor capacidad de las unidades que puede instalarse. Es decir, la producción total de la planta puede venderse y aún así quedará una demanda insatisfecha por atender. Para analizar las situaciones planteadas en un proyecto de inversión, se define la función demanda y su proyección al futuro con el objetivo de que el tamaño se optimice en función del dinamismo de la demanda. Veamos ahora los gráficos que les había estado comentando. En el siguiente gráfico, sí, aquí dice la demanda, la función demanda va a ser menor a la capacidad instalada. Estamos considerando un horizonte de vida de 10 años para el proyecto. Y la demanda tiene una dinámica que solamente se encuentra con la capacidad instalada de la planta en el décimo año. Y desde el año 0 hasta el año 10 siempre hay una capacidad ociosa. Este es el primer caso. Es decir, podemos comprar una maquinaria. Puede darse el caso de que la capacidad tecnológica que se venda sea la mínima. Menos de esa no hay. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar siempre desde el año 1 hasta el año 10 vamos a trabajar con capacidad ociosa. Es decir, no vamos a utilizar toda la capacidad de la maquinaria. A partir del año 10 recién hacia adelante, sí. Pero hasta este año, no. Siempre con capacidad ociosa. Dice, si bien la capacidad instalada de la planta de producción de bienes o servicios permite la atención de la demanda durante el horizonte de vida del proyecto, existe capacidad ociosa durante todo este periodo, significando alta inversión al inicio del proyecto, un costo significativo por depreciación de activos fijos y probablemente costos elevados por mano de obra, insumos y principalmente por mantenimiento. Al parecer, esta solución no es precisamente la mejor para el tamaño, excepto si se tuviese una alta probabilidad de incrementar la demanda por sustitución de importaciones, efectivo control del contrabando o aumento de aranceles de importación. Estos últimos términos ya son los que ustedes han podido entender en las clases anteriores, cuando se estaba estudiando el estudio de mercado. Esto ocurre cuando la capacidad mínima que nos van a vender las maquinarias es esta. Es decir, no se puede comprar una de menor tamaño. Entonces, aquí se produce capacidad ociosa y algunas veces no es conveniente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el costo de la inversión es muy elevado y eso significa que vamos a tener maquinaria sin ser plenamente utilizada, sino hasta el año 10, a partir del año 10 hacia adelante. Por lo tanto, el costo de mantenimiento va a ser superior. Vamos a necesitar mayor cantidad de mano de obra para operar esta maquinaria y este es un problema que tenemos que analizar. Veamos el segundo caso. Dice, una de las maneras juiciosas para dimensionar el tamaño del proyecto es mediante la expansión escalonada de la capacidad productiva para cubrir la demanda en el horizonte debido al proyecto. Puedes responder a las inquietudes de agregar nuevas naves de producción o, mejor aún, crear nuevas unidades de producción en otros sitios, en otros departamentos, en otras ciudades, según sea el caso, cercanos a las fuentes de abastecimiento de materia prima o centros de demanda. Y esto es lo que pasa. Miren, la función demanda tiene esta característica. Es creciente, evidentemente, pero resulta de que nosotros vamos a comprar maquinaria. Compramos una maquinaria que va a tener trabajo ocioso, una capacidad ociosa, hasta el año 4. Y ahí nos cruzamos con la función demanda. Es decir, si seguimos con la misma capacidad vamos a dejar de vender y eso no vamos a poder atender la demanda, que es creciente. Y eso es una situación muy especial porque podría ocurrir de que en ese periodo, en ese periodo, acá, otras empresas tomen la iniciativa y nos cubran. Nosotros nos quedemos nomás con esta capacidad y otras empresas, como hay una demanda, entonces instalen y vayan cubriendo, vayan cubriendo la demanda del producto. Entonces, para ello, lo que se hace, se dice hacer una instalación escalonada. Ha llegado aquí al punto, entonces compramos una maquinaria un poquito más grande o instalamos una nueva nave industrial o instalamos una nueva planta en otra ciudad, en nuestro departamento, para cubrir ese lado. Y eso es lo que hacen normalmente las empresas. Es decir, no quieren tener mucha capacidad ociosa. No les... ¿Por qué? Porque es dinero invertido en vano, son mayores costos, etc. Entonces, esta es una buena forma de salir adelante. Por eso se llama expansión escalonada de la capacidad instalada relacionada a la dinámica de la demanda. Si bien esta solución es razonable para el proyecto, significa perder inversiones múltiples en diferentes estados del horizonte debido al proyecto dificultando el análisis financiero. Normalmente, esto podría ocurrir y podría hacerse una representación, pero para los fines, la asignatura sería ir demasiado fino y no tendríamos tiempo. Pero por supuesto que se puede hacer. Eso significa que se van a hacer inversiones en diferentes puntos del horizonte debido al proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso también se tiene que analizar, pero se dificulta el análisis financiero. Primero, empecemos con ustedes de lo más fácil, ¿de acuerdo? Si no, se van a arrebatar. Se acude, dice, a la experiencia del analista en tomar una mejor decisión para plantear una capacidad instalada entre las primeras y segundas posiciones porque es posible que desde el factor tecnológico existan impedimentos o restricciones de capacidades reales que impongan al proyecto dimensionar el trabajo de este desarrollo. Esta es la otra posibilidad. Esta es la evolución, dice, del volumen de producción de un proyecto piloto pequeña escala. Esta es la tercera posibilidad. Es decir, vamos a ir creciendo. La demanda siempre va a empezar por encima. Pero nosotros vamos a ir creciendo. Es decir, y está con otro colorcito, fíjense, esta partecita con color ladrillo, porque empezamos con un carácter experimental. Por eso dice, producción a pequeña escala, un proyecto piloto. Nos va bien, hay demanda, entonces subimos la capacidad y volvemos a subir. Y volvemos a subir. No cubrimos completamente la demanda, sí, pero estamos acercándonos a ello. Entonces, es la evolución de la capacidad instalada. Entonces, esta es una, es la última forma de poder atender el, el, de poder cubrir parte de la demanda, del dinamismo de la demanda. Hay situaciones ahora, ¿cómo se va a ver eso? Se tienen que analizar con otros puntos más. Otros puntos más tienen que entrar en esto. Dice, la tecnología y su costo en el dimensionamiento. Nos faltan tres muchecitos más. Entonces, vamos a hacer al concluir esta, esta etapa, son dos horas ya de trabajo. Vamos a hacer un break, porque ya necesitamos un poquito de movimiento. Dos horas y tenemos hasta las 10.30, imagínense. Vamos a salir molidos de esta clase. Pero estamos avanzando a un buen ritmo. Y si hay algo que tenga que explicarles, por favor, me paran para que pueda explicarles, volverles a explicar sin mayor problema. Sí, lo que quiero es que vayan entendiendo. Aquellas personas que están viendo su telenovela, sus películas, continúan haciéndolo. Sí, total, el siguiente semestre empieza el 15 de julio. Este factor dice, tecnología y su costo de dimensionamiento. Este factor es determinante en muchas ocasiones en el momento de dimensionar el tamaño. Tecnología y su costo de dimensionamiento. ¿Qué significa esto? Para empezar, les explicaré en grande. Fíjense, no hay tecnología a pedido, por si acaso. Yo quiero que me produzcan ustedes una máquina que produzca 352 unidades por día. Entonces, cuando van ustedes a buscar 352, no van a encontrar. Habrá una de 300, habrá una de 400, unos 500, pero 352 no va a haber. Entonces, como no va a haber, entonces hay que identificar cuánto vale el costo. ¿Sí? Por eso dice, la tecnología y su costo en el dimensionamiento. Este factor es determinante en muchas ocasiones al momento de dimensionar el tamaño del proyecto. Todo depende del área de la tecnología para el que se investiga, de manera que se dará un especial tratamiento a este elemento de determinante el tamaño. En un proyecto de ampliación del servicio eléctrico en un área provincial, se establece que en tres comunidades que serán atendidas, con el suministro eléctrico, existirán usuarios domésticos, comerciales y tres industriales pequeños, cuya demanda de potencia alcanzará a 32.5 kilovatres. Para la distribución se requiere instalar una subestación de 24 kilovoltios, dos, veinte, tres, ochenta voltios. Consecuentemente, el principal, el equipo, que determina el tamaño del proyecto, es un transformador de tensión de la descrita. El problema ahora es establecer la potencia. El crecimiento para un lapso de tiempo de cinco años no superará el 10% de la potencia calculada para hoy, de manera que la potencia ajustada será de 36 kilovoltios amperios. Se hacen las averiguaciones en el mercado proveedor para este tipo de equipos e informan que solo existen de 30 kilovoltios amperios, cuyo costo es de tres mil quinientos dólares, 50 kilovoltios amperios, cuyo costo es de seis mil, y 75 kilovoltios amperios, cuyo costo es de ocho mil quinientos dólares. La primera oferta no es viable porque está por debajo de la demanda calculada. Treinta es menor que treinta y seis, no nos sirve. Entonces podemos tomar el siguiente, de cincuenta kilovoltios amperios. Se ha preguntado a la fábrica de Santa Cruz la posibilidad de fabricar un equipo de treinta y seis kilovoltios amperios, pero indican que...